La Fiscalía Regional rindió su cuenta pública con presencia del Fiscal Nacional. En cuanto a cifras, la Fiscalía recibió más de 10.000 denuncias, siendo las más recurrentes las lesiones y delitos contra la libertad y la intimidad. Por otra parte, los delitos con más alzas fueron los robos con un 14,9% y las infracciones a la Ley del Tránsito con un 12,4%. La cuenta pública fue bastante concreta y completa, y dio cifras que son alentadoras y que nos dejan tranquilos que en el sentido que la Fiscalía Regional de Magallanes y la Antártica chilena, dentro de los alineamientos generales y comunes para todo el país, está haciendo una muy buena labor. Lo que sucede es que no tenemos una muy alta tasa de delitos porque somos una comunidad pequeña, el número de personas. Pero proporcionalmente al resto del país, más o menos los ingresos son los mismos. Pero cuando tenemos uno u otro delito, 4, 5 casos, 10, 20 casos, pueden modificar mucho los porcentajes. Por eso, si ustedes se fijan en homicidios, que decíamos que hay una disminución de un 48% más o menos, son tres o cuatro casos. También se hizo un llamado a las autoridades nacionales para recordar la importancia de implementar un laboratorio para la realización de pruebas periciales de ADN en la región. ¡Gracias! ¡Gracias!